Jornada de ganancias moderadas para el IBEX 35 después de las leves pérdidas de ayer. Recordamos que las bolsas europeas cotizan hoy sin la referencia de Wall Street, ya que Estados Unidos cierra hoy sus puertas por la festividad de Acción de Gracias. Además, muchos operadores están de vacaciones hasta el próximo lunes, ya que la bolsa americana solo abre mañana en media sesión. En cualquier caso, estas jornadas suelen ser estacionalmente alcistas para la renta variable, por lo que no descartamos que el IBEX 35 siga ganando posiciones a la búsqueda de sus máximos anuales. En cualquier caso, tampoco es descartable que busque apoyo en el soporte anteriormente resistencia de 10.500 puntos.